Has decidido implementar tu estrategia SEO y la pregunta es, ¿con qué frases claves vas a hacer la estrategia? Lo primero que tienes que entender es que esas frases clave con las cuales tú quieres aparecer no son arte de magia. Hay un procedimiento, un proceso el cual tú deberías ejecutar y hoy vamos a hablar de investigación de palabras clave o también conocido como Keyword Research y vamos a usar una herramienta gratuita que se llama KW Finder que tiene una versión de pago para hacer más búsquedas pero que con su versión free tú vas a poder lograr hacer esta investigación o hacer este ejercicio. Lo primero que tienes que hacer es definir un listado de entre 5 y 20 frases con las cuales tú crees que alguien debería encontrarte en Google. Si tú por ejemplo tienes un conjunto musical que da serenatas y ameniza fiestas, yo aquí puse 4 frases con las cuales yo creo que debería aparecer. Una de ellas es conjunto musical, otra es grupo para serenatas, grupo musical para fiestas, contratar grupo musical. Esta es mi creencia, yo creo que la gente busca así en Google y me debería encontrar. Sin embargo, vamos a usar en un momento esta herramienta para validar nuestra creencia y saber si la gente sí busca así como yo pienso y también para encontrar otras frases que en realidad sí agregan valor a mi búsqueda y que voy a encontrar con esta herramienta, volumen de búsquedas, cuántas búsquedas mensuales hay y qué tan difícil de 0 a 100 sería que yo haciendo una estrategia SEO apareciera en los primeros resultados que recuerda a disposición 1, 2 y 3 de Google con esa palabra clave. Entonces, manos a la obra, vámonos a KW Finder. Lo primero que voy a hacer es buscar KW Finder en Google. Quiero mencionar que no tenemos ningún acuerdo con esta compañía. Hay muchas más herramientas para hacer investigación de palabras claves. Sin embargo, pues esta en este momento funciona bien. Busco KW Finder, voy a ingresar a KW Finder. Y lo que voy a hacer aquí, aunque sé que me va a pedir ahora registrarme, es que ingrese la keyword que yo quiero investigar. Como habíamos visto antes en el video, yo quiero mirar cuánta gente busca, grupo para serenatas o grupo serenatas. En Medellín, grupo para serenatas. Y le digo, señor Google, señor KW Finder, dígame en Medellín que aquí está mi negocio. En español, Spanish, eso está en inglés. ¿Cuánta gente busca grupo para serenatas? Y también, por favor, encuéntreme palabras clave relacionadas que tengan volumen. Le di buscar, está haciendo la consulta y aquí me ha sacado un mensaje. KW Finder es muy popular en estos días. Regístrese ahora y obtenga cinco búsquedas cada 24 horas por 7 días totalmente gratis. Entonces voy a aprovechar esta herramienta que en realidad es una herramienta que no es de uso diario. Las agencias de marketing digital o los expertos de marketing si la usamos continuamente, pero en el caso tuyo como emprendedor o como empresario, pues no vas a tener que hacer esto continuamente. Esta versión te basta. Le voy a dar a registrarme ahora. Entonces, para registrarse, solo tienes que seguir estos pasos. Voy a poner mi correo electrónico, una contraseña. Aquí, si tú quieres seguir recibiendo información de ellos, en este caso yo no lo quiero. Y decirle, no soy un robot. Continuar a KW Finder. Entonces me está diciendo, por favor, confirma el mail. Tengo que ir a mi correo y confirmarlo. Voy a hacerlo muy rápido. Ahora sí, voy a decirle acá, tengo 5 búsquedas gratis en este momento. Voy a venir aquí a KW Finder nuevamente y le voy a decir, grupo para serenatas. ¿Dónde? Dijimos que en Medellín. ¿Y en qué lenguaje? En español, en Spanish. Le doy Find Keywords. Y esta herramienta me va a decir lo siguiente. Me dice, grupo para serenatas, no tiene búsquedas disponibles, son muy pocas en Google. La gente así no está buscando cosas en Medellín. Hemos roto una creencia. Queríamos aparecer por esta palabra, pero estamos dándonos cuenta que no vale la pena esforzarnos por aparecer con ella. Me está mostrando otras más. Voy a ordenarlo por monumento de búsquedas y miren, por ejemplo, la palabra serenata. Por sí sola, tiene 260 búsquedas mensuales en Google. Los mejores vallenatos. Esta palabra a lo mejor no está relacionada con lo que yo quiero encontrar. Esta la descarto. Grupo vallenato, conjunto vallenato, serenata guayanesa, también lo buscan. Pero si ustedes se dan cuenta, sobre todo en Medellín, la gente está buscando mucho grupo vallenato o conjunto vallenato. Si tu conjunto no es de estos, va a haber muy pocas búsquedas mensuales en Google y no valdría la pena esforzarse mucho en posicionar SEO. Por ejemplo, música mariachi, canciones de serenata, tienen muy pocas búsquedas mensuales en Medellín. Entonces, tenemos la palabra serenata, que es la que sí deberíamos posicionar. Esta palabra serenata, al hacer clic en ella, nos está mostrando que sobre un 100%, donde 100% es muy difícil posicionarla, nos muestra que aún es fácil rankear en Medellín, en las primeras posiciones, en español, con la palabra clave serenata. Y aquí nos está mostrando cuáles son los principales competidores que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Hay que escribir muchos contenidos sobre serenata, hay que poner nuestros contenidos con palabras clave relacionadas con serenatas y construir enlaces a partir del video que vimos de SEO. Entonces, esto es un research de palabras claves. Importante saber que empezamos aquí porque queríamos posicionar grupo para serenatas. Entendimos que nadie busca esto y sí descubrimos qué palabras claves la gente sí busca relacionadas con estas frases dentro de Medellín. Este ejercicio hay que hacerlo con todas las frases claves que tú quieres rankear. No vale hacerlo solamente con una. Deberíamos hacerlo también con las otras que vimos en el video por ejemplo, grupo musical para fiestas, contratar grupo musical, entre otros. Bueno, ya vimos KWFinder y respondimos dos preguntas. ¿Validaste la creencia? ¿La gente sí te buscaba como tú creías? ¿O también encontraste otras palabras o frases clave? Esta herramienta es muy buena. Yo te invito a que por favor en los comentarios me dejes datos de otras herramientas que tú conozcas o estés usando. El marketing digital también se trata de cooperación. Así que me gustaría que la comunidad y nuestra gente que nos escucha empiece también a darnos recomendaciones y otras herramientas para hacer keyboard research. Así que muchas gracias. Espero tus comentarios.